Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo en colaboración con Soulmía que me han enviado ropa para que os enseñe en este vídeo y esta vez en vez de hacer un haul como siempre lo he hecho en modo outfits y básicamente os voy a enseñar los outfits que he llevado durante una semana a la universidad de estos cinco días, de lunes a viernes y os dejaré como siempre los links en la descripción de la ropa que use, de la página web y creo que también tengo un código de descuento así que lo tendréis todo por ahí abajo como siempre así que dicho esto, empezamos con el vídeo y espero que os gusten los outfits de la semana Primera outfit de la semana y del vídeo, hoy es lunes y me he llevado este mono y el bolso y las converse, os enseño mejor el mono me lo cogí en una talla L porque ya sabéis que yo soy bastante alta y si me cojo tallas más pequeñas siempre me queda corto y luego me estiré de aquí, pero esta talla L me va genial me la aprieto un poco de la cintura y para que se me quede un poco más sujeto pero es súper cómodo, es súper anchito y me encanta yo os digo que en sí todo el mono es muy cómodo tiene aquí delante dos bolsillos muy grandes y detrás también tiene un par de bolsillos muy cómodos para meter pues el móvil o así aunque yo siempre lo llevo colgado con la funda y aquí delante también tiene un par de bolsillos tipo que no son falsos, que puedes meter pues cosas aunque yo creo que nadie nunca mete nada en estos bolsillos pero que sepáis que aquí tiene bolsillos muy útiles para guardar pues las llaves o el ticket del metro, del bus o algo así pero ya os digo que me encanta tiene aquí estos dos botoncitos marrones que creo que quedan genial, os dejaré luego un par de planos para que lo veáis un poco mejor pero es ideal y queda bien con todo yo os digo que yo lo he combinado con unas converse y el bolso marrón que habéis visto segundo outfit de la semana la verdad es que para hoy tenía un outfit completamente diferente en mente pero hacía mucho frío esta mañana y no era plan de salir en patalón corto con la corta porque me habría congelado y como veis patalón corto, unas cuantas capas y de este outfit lo que me han enviado de sol mía es este pedazo de chaleco beige, marroncito que me flipa, es mi color favorito y a mí los chalecos así me encantan y os digo que lo puedes combinar con un montón de cosas porque es un color así muy neutro y que lo he combinado con unos pantalones así como blanco roto que son de Zara una camisa de Zara y bueno, el jersey de sol mía y luego unas bambas blancas y el bolso marrón queda bien con el jersey y con el pantalón así crudito y me parece ideal y es súper súper cómodo y os dejaré unos planos de más cerca para que lo veáis mejor pero ya os digo que es de 10 Tercer día, por tanto el tercer outfit el outfit de hoy me encanta así todo beige blanquito que es mi color favorito y lo de sol mía de este outfit es la chaqueta que me voy a quitar el bolso para enseñaros lo mejor me pedí esta súper chaqueta que me encanta es súper suavecita queda súper bien así anchita le puedes atar el botón aquí en la manga pero a mí me gusta más así más abierto no sé si está enfocando vale, ahora para que lo veáis pero bueno, tienes el botón para abrocharlo pero me gusta más así, más abierto y te lo podéis poner así como ¿cómo se dice en castellano? lo podéis... ¿me entendéis, no? que lo podéis... con la camisa igual pero me parece ideal con unos pantalones parece como rollo pijama no sé, es que me gusta mucho y luego unos zapatos blancos que creo que eso nos quedaba el otro día igual pero bueno, aquí lo importante es la chaqueta y os digo que es súper cómoda no es demasiado demasiado gruesa así que para la temperatura que estoy haciendo ahora creo que es ideal para no tener ni mucho calor ni pasar frío porque estos días en Barcelona está lloviendo un montón hoy por ejemplo al salir por la mañana ya estaba lloviendo que encima me ha dejado el paraguas y tengo que subirlo arriba a buscarlo pero bueno, en fin empezamos otoño pues tocan temperaturas así un poco y tiempo un poco más raro pero bueno, aquí el outfit me encanta es súper cómodo y luego llevo un jersey y una camiseta por debajo porque en la clase pues sí tenía calor aunque tengo que decir que en la clase no me he quitado el jersey la chaqueta sí porque si no te mueres y os lo enseño un poco más de cerca para que lo veáis mejor Siguiente outfit de la semana hoy este outfit me ha encantado súper cómodo y lo que me enviaron de Soul Mia ha sido este vestido aunque yo lo he usado como cardigan porque ya no hace como tanto tiempo para llevarlo como un vestido tal cual pero aquí tiene un agujero para meter esta cuerda y te lo básicamente te lo atas así y quedaría como algo así como si fuera un vestido así largo pero como os he dicho yo lo he usado hoy como un cardigan con un outfit todo blanco y ya os digo que es precioso súper fresquito y esto para verano para la playa o para ir a tomar algo para cualquier cosa quedaría genial y me gusta muchísimo y ya os digo que con esto creo que queda genial para ahora que hace un poquito más de fresquito pero no tanto porque el tiempo está un poco loco en Barcelona el otro día hacía frío que llevaba la chaqueta como visteis y hoy pues venga corta no hay quien tiene el tiempo pero bueno que es una increíble opción llevarlo así y ya os digo que es totalmente largo por detrás hasta básicamente los tobillos y yo soy alta mido un metro ochenta y me queda bastante bastante abajo así que si sois pequeñitas pues quedará bastante largo y puede incluso que lo tengáis que cortar pero bueno que es increíble muy cómodo y ya os digo que esto en verano porque no me llegó antes lo habría usado muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de las veces que acabáis de ver también me enviaron un par de cosas más pero son ya más de verano y ahora estamos en octubre hace frío ya pues no puedo ponerme esas prendas como por ejemplo los bikinis que me han enviado o esto que es precioso pero ya hace frío que es esta camisa camisa vestido larga porque es muy larga hasta la de abajo del culo incluso un poco más y yo como soy muy alta no sé muy bien cómo me quedará porque me la probé cuando me llegó pero yo no me acuerdo así que luego me la probaré igualmente os pondré luego un ejemplo de cómo me pondría yo esto en plan un outfit hecho así para el día a día igualmente esto también me lo pondría para ir a playa con un bikini debajo que os lo enseñaré y todo así abierto y quedaría súper bien y luego si vas a comer en algún sitio pues te lo atas y queda también genial pero ya os digo que es una camisa vestido luego lo buscaré en la página web si es un vestido o camisa realmente o si no las cosas pero ya os digo que es ideal y tiene aquí atrás un cinturón no me salía el nombre pero bueno aquí es preciosa no la veis muy bien pero bueno luego cuando os haga la outfit lo veréis mejor y ahora os enseño los bikinis que me enviaron y ya os digo que yo en la playa a la playa los bikinis me los pongo siempre con camisas anchas largas o algún pantalón así el típico tejano así básico vale el primero tengo que decir que no tengo ningún bikini así me pedí cosas completamente diferentes este bikini por ejemplo verde de triángulo es como si fuera cebra pero en color verde es precioso con este aro aquí en medio no se está enfocando ahora para que lo veáis mejor súper bonito con narito y de toda la vida se ataca con las cuerdas aquí y atrás y la parte de abajo diría que es brasileño plan o braguita depende como te quede esto pero es bastante grande no sé si es braguita o brasileño diría que es más tipo braguita pero no demasiado grande tampoco no sé tendría que haberlo puesto porque cuando lo pruebas pues queda un poco diferente a como se ve en la mano pero bueno igual que el sujetador mi cámara hoy no se quiere enfocar con los alitos aquí y nada me parece súper mono y el siguiente bikini es en amarillo que creo que no tengo ningún amarillo y mucho menos así con este tacto ahora lo veréis también es de triángulo y por cierto también tiene el huequito para quitarle la espumita esta que lleva y el amarillo también lo tiene este de aquí es precioso también triángulo y me refería con este tacto en plan así como rugoso arrugado me encanta no tengo ningún así y quería pues probar uno nuevo pero ya os digo que no los he podido estrenar no me los he puesto para el año que viene serán los primeros que estrenen pero me parece súper bonito y la parte de abajo la tengo ahora sí se da por los lados y este sí que es más brasileño veis que es bastante más estrecho o al menos aquí en la mano se ve más estrecho y nada súper bonito también así rugosa mi cámara de verdad que veis digo que no se quiere enfocar ahora veis y bueno muy bonito y este bikini me lo pedí en una talla L y el verde también porque de arriba no soy muy grande pero de abajo un poco bastante más que arriba entonces cuando me pido tallas M me va bien de aquí pero me aprieta mucho de abajo y es muy incómodo así que me pido una talla L para que me vaya bien abajo y aquí pues siempre me lo aprieto un poco más y ya me va bien así que truquitos y la talla de esta camisa vestido es camisa vestido es una M y es lo que es sanchita mirad como queda tal cual como si fuera un vestido vale queda genial porque no es muy corto así que lo podría llevar como un vestido solo que aquí de los lados es un poco abierto y te recomiendo que si lo pones sea con una ropa interior beige o sí blanca no mejor beige porque se transparenta cuando es ropa oscura pero bueno también yo me he puesto cinturón bastante suelto porque no me gusta llevarlo apretado pero bueno lo puedes llevar más apretado y te quedará más ceñido el cuerpo pero así un outfit así cómodo con unas bambas y tal súper bien y lo puedes combinar ya sea con un bolso negro marrón de todos los colores porque queda bien con todo también lo puedes llevar con la bolsa de tela que últimamente se gana un montón también lo usaría como os he dicho para la playa y lo llevaría abierto y con un bikini y también os lo podéis poner con un pantalón debajo y abierto como si fuera una camisa súper larga un pantalón pitillo o ancho como os guste ya más yo me lo pondría más con un pantalón pitillo y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si queréis más vídeos así de outfits y de ideas y de que llevo una semana en la uni dejádmelo en comentarios así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chau